Es muy probable que Pone que Maravilla se sienta maravillosamente aquí Como cualquier persona que viva en Madrid Esta es una ciudad Que lo tiene todo Argentina ha tenido Una historia muy fuerte con el boxeo Y la mantiene La Argentina sabe de boxeo Respira boxeo Está muy orgullosa de notables campeones Que ha tenido La velocidad de las manos De tipos como Maravilla por ejemplo Que tú estás diciendo Tiene la guardia baja Y cuando no terminaste de decir la palabra Hizo así con la mano Y ya castigó el rostro del rival Un hombre técnicamente muy dotado Con unas piernas prodigiosas Con un movimiento muy estético Me cae maravillosamente Sergio Martínez Desborda lo que Es el ámbito En el que estrictamente se mueve un boxeador El interés de un boxeador Es un personaje muy dado Se lleva bien con la notoriedad Creo que ha querido ser notorio Que ha pensado en el triunfo Él no es un ciudadano común ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola campeón ¿Cómo te vas? Muy bien Qué gusto Gracias por esto Gracias a usted señor ¿Cómo es que se cruza el charco 10.400 kilómetros Para venir acá? ¿Qué es eso? Se agradece Ha valido la pena Un honor Ya termino 35 segundos Y también Ok ¡Suscríbete!